en el día de hoy, reiterar que es viernes, la antesada del fin de semana. Después de esos cinco minutos, con los deportes que comparte como siempre nuestro querido hermano Ariel Núñez, pues es el momento donde nosotros como siempre compartimos la entrevista VIP en el día de hoy, así como anunciáramos nosotros al principio del programa, que vamos a tener el diputado por el Partido Reformista Social Cristiano. Yo voy a decir su nombre completo, que tal vez cuando uno diga el nombre completo, pues no... Ni él se acuerda, como se llama así. Se llama Hito Bisonó. El diputado Vito Orlando Bisonó hasta cariñosamente Hito, un político 24-7, ¿verdad? Joven de la cámara que tenemos nosotros en el país. Así que saludamos y le damos la bienvenida al diputado Hito Bisonó en la entrevista VIP de Contacto Diario. Saludos, diputado, y bienvenido. Muchísimas gracias, Víctor. También a Sergio por permitirme estar en su programa de hoy, Contacto Diario, ¿verdad? Viernes, así mismo como ustedes señalan. Que ya en estos días le pregunté a un amigo, bueno, ¿y qué día es hoy? Y me dice él, domingo. Digo, ¿cómo? Y mañana entonces, domingo. Y ayer que era domingo también. Porque con estos días de coronavirus se le va la cuenta a muchas personas que de repente, pues, confinados y no acostumbrados a esta dinámica, pierden la orientación, aunque trabajen de su casa. Eso es cierto. Así es, Hito, 18 años en la Cámara de Diputados, desde el 2002. Vamos a iniciar este conversatorio con usted. Vimos cómo usted, como diputado, como político, ha manifestado estar de acuerdo con que un porcentaje de los recursos que poseen las AFP, que son de los trabajadores, pues se le devuelvan. Y usted dice que el 25% está de acuerdo que se les ha entregado a los trabajadores de los fondos, ¿verdad?, que poseen las AFP. ¿A qué se debe que Hito esté de acuerdo cuando la sociedad dominicana está dividida en ese sentido? ¿Cuál es la base, lo que alega Hito para que realmente ese porcentaje, que uno dice un 30, usted plantea que sea un 25? ¿Cuál sería el aval que, como diputado, alegaría Hito para que ese porcentaje sea devuelto, sea puesto en las manos de esos trabajadores? Primero, Víctor, quiero aclarar que hace más de tres años que yo no milito en ningún partido. Mi posición es una posición personal y traté hasta octubre pasado de presentar una propuesta presidencial que, por mis valores y mi principio, está muy por encima de aparecer en un partidito cualquiera que ande medrando a ver a quien se asocia con una directiva que después decide independientemente quién es el candidato y ese tipo de cosas. Eso es colmado. Eso es colmado. Perdón, Hito, pero para hacer, bueno, llegó a la Cámara a través del Partido Reformista, por eso es la asociación. Pero quiero que sepan cuál es mi condición actual y cuando hago una propuesta la hago con mucho respeto primero a los electores y al ciudadano, mucho más en un escenario como el que se trata, que es de trabajadores. Yo he dicho que el gobierno y no porque sea en este caso el PLD, sino porque el gobierno que administra la cosa pública y el gobierno es el que puede disponer de que dentro de los 10 mil millones de dólares que tiene el Banco Central de Reserva, se tomen 150 millones de dólares, se cree un fondo y de ahí se le entregue a los trabajadores una porción del dinero que pudieran tener como referencia en la AFP. También pudiera ser ese fondo de la reestructuración de un presupuesto que no se ha podido ejecutar por el mismo tema del coronavirus. Ejemplo, el presidente salía todos los fines de semana a tener una visita sorpresa y ahí gastaba 100 millones, 300 mil. Eso no se ha hecho. O sea, hay unos fondos que no se han podido gastar. Reestructurar ese presupuesto. También la propuesta va de la mano con que a todos los empleados públicos que ganen más de 50 mil pesos se les descuente 10 por ciento de su salario. No se están transportando a los empleos, no están gastando fuera de la casa y hay muchos que ganan 500 mil pesos como aquellos que van a consejos innecesarios de la GEDE o del Banco de Reserva o el mismo gobernador del Banco Central que gana un millón y medio de pesos. Pero comenzando por los legisladores también que no están yendo a comisión, que no están yendo a sesiones, que no están viajando a la capital. Entonces pudiéramos todos aportar a un fondo para entregarle a las pequeñas microempresas, a los trabajadores que pudieran dar constancia de que necesitan ese dinero y que van a salir adelante a activar la economía. Ahora, ¿por qué yo hago esa propuesta que no la quiso asumir el gobierno y que me da pena que el gobernador del Banco Central la calificó como desacertada? Un hombre que para mí tiene muchas luces económicas, solamente descartándola sin él proponer nada, pero aceptando liberar 40 mil millones de pesos ahora. Para dárselo al gobierno de la misma AFP, pero para que el gobierno lo gaste en servicios sociales disfrazados de política. Ahí sí se podía. No, no para dárselo a los trabajadores. ¿Por qué yo hago esa propuesta? Víctor, porque tú decías como congresista. Claro, el congresista tiene, esa es su función, hacer propuestas. Pero yo me inscribo dentro de la propuesta que son viables, que no tengan visos de populismo y de clientelismo, porque para modificar una ley se necesita que esté en agenda, que esté en comisión. Ya esté en comisión, pero necesita que se reúna la comisión. Nosotros fuimos el lunes en Hacienda, fuimos 6 de 15, no hubo quórum. Después que se convocan las opiniones, se hacen vistas públicas, se aprueba un informe, se aprueba en el hemiciclo, se manda a la otra cámara y corre la misma trayectoria. Y luego el Poder Ejecutivo lo aprueba. ¿Qué es lo que tenemos en julio 5? ¿Cuánto falta para eso? Un mes y algo. Un mes y algo. La sesión de ayer, 4 horas para decidir entre 15 días o 25 días. ¿Ustedes creen que en la Cámara, en el Senado, en el Congreso, avance la modificación de una ley? De aquí al 5 de julio. Es difícil, muy difícil. Muy difícil. Pero oye, para darte el panorama completo. Vamos a decir que se puedan poner de acuerdo todos los que aprobaron los préstamos de Odebrecht, que ahí se había interés porque iban un dinero para los bolsillos de muchos. ¿Verdad que sí? Y se pongan de acuerdo y la aprueben. Pero después que la aprueben, entonces hay que decir dónde está el dinero, porque no está en efectivo en la bóveda del banco. No, no, no está. Está en papeles. Que el 80% de papeles está en bonos de Hacienda y del Banco Central. Revertir esos papeles efectivos duraría 4 o 5 meses con pérdidas. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, ¿qué le estamos nosotros diciendo, Víctor y Sergio, al ciudadano? Sí, nosotros te vamos a dar dinero modificando la ley, pero la ley se va a modificar el año que viene. Porque no es verdad que se va a modificar ahora. Ahora, aún los legisladores poniéndose a trabajar de aquí a julio, en agosto, dentro de un congreso nuevo, que ni conoce la ley ni conoce el congreso. Y va a durar 3 o 4 meses conociéndolo. Otra comisión. Entre el año que viene. Entonces, son propuestas populistas. Tiene otra pandemia y todavía no se ha aprobado. Entonces, por eso es que yo digo que yo respeto a la población y mucho más a aquellas que tienen un segmento que son de trabajadores, que están necesitados, incluso viendo la oportunidad de su propio dinero, para yo enrolarme en una discusión bizantina que no se va a poder dar y que, por demás, si entramos a otro tema, dañaría lo poco que está funcionando del mismo fondo de pensiones. Voy a poner un ejemplo, Sergio. Todo el mundo juega a San o ha tenido la oportunidad de jugar a San. Yo he jugado a alguno. Si tú tienes 10 gente que juega San, 10 mil pesos cada uno mensuales y a los 3 meses hay 7 que te dicen yo no voy a dar mil, voy a dar 700 de ahora en adelante. ¿Qué pasa con el San? Se cae. Se cae, se daña. Eso mismo pasaría con la ley. Si tú una ley que todavía no te da una buena pensión, sino que hay que reestructurarla para que dé una mejor pensión, lo que hace es que le quita un pedazo, se daña más la ley. Estamos diciendo entonces, Hito, que ese proyecto de que se le pudiese devolver un porcentaje, en este caso, ínfimo a los trabajadores, eso se va a quedar en el aire. O sea, lo más probable es que eso no sea posible. Eso es prácticamente que Dios disponga. No se lo dispone. Pero hoy día no hay la mayoría que aprobaba los préstamos de Odebrecht porque era el mismo PLD y está dividido. Pero entonces quiere decir que la gran mayoría, los diputados que tenían esa línea, sabían esta situación porque lo sabe usted. Y ellos seguro no son tan bien, no se pueden sentar para no darse cuenta tan bien. Bien, ¿podría ser que esto es una forma de campaña de algunos de los que se están haciendo, se están religiendo en el partido para que en esta situación conseguir quedarse en la curul? Yo creo que cada cual tiene su nicho de votos y cada cual muestra la inquietud que tiene. Esa iniciativa pudiera ser muy bien vista para para aquel que necesite dinero y más que su dinero y que de repente no conoce todo esto que yo le he narrado a ustedes. Lo otro es que para mí también es valiosa porque pone sobre la mesa un tema que hay que afrontarlo en serio y que hay incluso que reestructurarlo para que se pueda aportar más a la ley. Puedan hacer la ley más efectiva y puedan además recibir una mejor pensión los trabajadores y quizás crear algún otro instrumento financiero para época de crisis. Hito, 15 días más se extiende el periodo de emergencia en la República Dominicana. Tiempo este que será a partir del marzo. Estamos dentro de este estado de emergencia. La opinión de Hito Bisonor en medio de esta pandemia como diputado y estas extensiones de la de la de la de estado de emergencia en la República Dominicana. Las discusiones de ayer primero. Lamentablemente estamos en una época electoral y cae en eso en el populismo. Y me da pena que desde el estado dominicano estén aprovechando esta situación para hacer política porque cuesta vida. Ustedes son los principales testigos a San Francisco de Macorís y en sus municipios. Y ustedes saben, al igual que yo y muchas personas en el país que incluso llevan una doble contabilidad de los muertos. En Pimentel murieron a raíz de la de la de cuando estaba la pandemia fuerte allá. Treinta y pico de gente y solamente cuatro de coronavirus. Los otros fueron de que neumonía. Entonces posible COVID posible COVID que ellos van administrando la de acuerdo a como le convenga. Y yo soy de los que digo que hay un nuevo ministerio en el país que es el ministerio de Lidosa que ha sustituido a salud pública o a la parte social que hacen desde la misma obra pública. Arenática civil. Esa es la defensa civil. Ese mismo ministerio de Lidosa resulta que trabaja después de las cinco de la tarde. Ese es el horario de ellos. Verdad, salen a fumigar, salen a repartir alimentos del plan social o de hacer el trabajo de un gobierno que como está cansado y desacreditado, han reeditado un nuevo ministerio que el vocero es casualmente el ministro de salud. Que comienza a decir que no politicen la situación sanitaria, pero va a los hangares y a los almacenes del candidato de la presidencia de Lidosa a recibir donaciones y a desmeritar lo que le puedan aportar los otros candidatos, como es el caso de San Francisco Macorí, que no quiso que le instalaran el hospital provisional que ellos le llaman carpa. Y es muy bien, es una carpa provisional como la que está en la quinta avenida del estado de Nueva York. Sí, sí, exactamente. Y entonces ahí se ponen los enfermos en recuperación o en transición y es una extensión de cualquier hospital para dar una atención provisional. Ah, no, no quisieron. A dura pena en San Francisco, en La Vega y desacreditándola, pero en San Francisco no hicieron nada. Entonces nosotros nos preguntamos los legisladores, pero para eso que quieren la extensión o la quieren para seguir haciendo compras de emergencia que la tienen que anular como la del Ministerio de Salud, porque tenían visos de corrupción mil quinientos millones, donde hoy todavía las importadoras y representantes de implementos médicos no han vendido nada. Todos son compañías rápidas y de 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 personas que nadie la conoce vinculada al a ese a esa área de suplir que han vendido instituciones completas que el presidente ha tenido que destituir por mafia, por corrupción y que yo creo que cuando lo lleven a la justicia no lo pueden. Juzgar solamente por corrupción deberían de juzgarlo por asesinato premeditado, crimen, crimen a la humanidad, crimen, crimen a la humanidad, entonces hay que ver qué es lo que quieren con una extensión que de por sí para el inicio la contaminan políticamente, porque cuando piden veinticinco días, visto, se sabe que veinticinco no pueden ser porque la ley que regula el estado de emergencia prohíbe que sea una extensión mayor al periodo anterior. Señor, se te da cuenta que lo que quieren es una discusión bizantina para crearle miedo a la población, buscando quizás que la población no salga a votar el 5 de julio. Es una transacción. La transacción va a votar el 5 de julio. Una típica transacción dominicana. Oye, ahí. Espérate, una típica transacción dominicana o de un semáforo. ¿Cuánto vale el perrito? 50 pesos. ¿Está loco? No, no, 40. No, no. Yo nada más tengo 25. Ok, déjalo. Eso es este país. Esta pregunta, señor diputado Ito Bisono, ahora que usted menciona eso, o sea, hay algo que yo no acabo de entender. En tres ocasiones, ¿verdad?, el Poder Ejecutivo ha solicitado 25 días a sabienda de que realmente el Congreso no le puede otorgar más tiempo del que lo otorgó la última vez. Porque, yo digo, ¿será que hace un copy-paste ante el...? Víctor, lo que pasa es que eso son acciones politiqueras ante el país. Entonces ellos ponen... La oposición no quiere apoyar el estado de emergencia. Eso es por los 95 días. Entonces quieren poner en un estado que es difícil. Yo tengo que reconocer que es difícil, porque la población en estado de emergencia se agarran del paternalismo, se agarran del que hay que darle la autoridad para que vaya resolviendo. Y cuando ve a la oposición fiscalizando, muchas veces se confunde como que es entorpeciendo. Y ese juego el gobierno lo quiere aprovechar para decir nosotros queremos resolver, pero ellos no quieren. Eso aprovechamos de nuestra ignorancia. Finalmente, en este tema de la pandemia, yo me atrevería... Voy a saber la respuesta a la pregunta que le voy a hacer. Del 1 al 10, hito, viso o no. Tomando en cuenta la vulnerabilidad del sistema sanitario de la República Dominicana y todas las debilidades que tenemos como país. Del 1 al 10, ¿cuánto le da hito al manejo que le ha dado el gobierno dominicano a esta situación de la pandemia del COVID-19? Yo no paso de un 5. Y no paso de un 5. ¿A poner para el extraordinario va? Sí, porque mira, por ejemplo, el mismo ministro de Salud, que para mí ha jugado un papel muy destemplado y deslucido, comenzó dando una rueda de prensa en febrero diciendo que aquí no había COVID, que no había problema. Eso fue el día antes de las elecciones, dos días antes de las elecciones. El día después de las elecciones pidió cuarentena. Él sabía. Es lo primero. Y después han estado manejando los números y manejando decisiones sin seguridad. Lo que ha resultado en el mundo entero, y te lo dice quien es el presidente del Parlamento de Acción Global, 147 parlamentos del mundo, que me llega las informaciones todos los días de un tema global como esta pandemia, lo que ha dado resultado es el confinamiento riguroso en principio de la pandemia, porque el mismo confinamiento solamente procura que no lleguen junto a los hospitales una población vulnerable, pero de que se le va a pegar a la mayoría, de que todavía no hay un medicamento que pueda contrarrestarlo. Eso es así. Y la vida humana hay que preservarla por arriba de todo, aunque sea una de las 400 y pico que van aquí fallecidas en República Dominicana. Pero la verdad es que es un miedo por lo desconocido, pero muerte hay muchas más por el mismo flu, por el VIH, por el SIDA, por el azúcar, por enfermedades cardíacas, por la presión, por la depresión, por accidente de tránsito. O sea, hay muchas cosas más. Sin embargo, esta gente todavía lo que están es jugando en muchos casos a la política. Fíjate que Salud Pública no ha hecho o apenas comienza a hacer pruebas. Ellos todos se lo habían donado y el sector privado y no han dicho que han hecho con el dinero del sector privado un millón de dólares el aeropuerto de Santiago, dos millones de dólares lo León, un millón de dólares lo Reynieri, 50 millones de pesos los RISEC que siempre aportan de allá de San Francisco. En fin, el VHD le dio un dinero, el CONE le dio 263 millones. No han dicho nada, ni siquiera ante la Cámara, ante el Congreso, que tienen que rendir un informe detallado. Pero hay cosas que yo no entiendo. Por ejemplo, ustedes en la Cámara de Diputados no es responsabilidad exigirle que se debe dar un reporte, un informe de qué se está haciendo con esos recursos que el sector privado ha aportado en pro de ayuda de esta pandemia. ¿Lo hace la Cámara? ¿Los congresistas lo hacen? Sí, Víctor, tú lo vas a entender. Hay una comisión bicameral que se ha reunido una o dos veces virtual que no está contemplado en los reglamentos del Congreso, que todo el mundo tiene miedo a la pandemia, que cada vez que se acude hay ocho o diez que resultan infectados y que es una buena excusa para no ir presencialmente. Para mí no es excusa, porque los policías y los militares sí pueden trabajar. Y los médicos también sí pueden trabajar. Y los delíveres y la farmacia y las bombas. Pero resulta que hay una situación y donde ellos no entregan el detalle, entregan algo. Hay un mediante y que de repente hay un tranque que sea 25, que sea 15. Y lo más importante en defensa de la salud del pueblo y ahí comienzan con un discurso populista es que se apoye. Y entonces ahí comienza el debate. ¿Quién quiere que apoyen el pueblo? O la sanidad. O ¿Quién no le importa? Y es una politiquería barata. Sí, es cierto. Finalmente, Ito Bisonó, el 5 de julio, el país va a ir a las urnas a votar. Va a relanzar la pandemia. Yo tengo mis reservas con respecto a eso. En síntesis, ¿qué podría pasar, según Ito Bisonó, el 5 de julio, en términos políticos? El 5 de julio lo único que va a pasar es que el país tiene la oportunidad de consolidar la democracia. Porque si llegamos a agosto, la misma constitución tiene vacíos. Y no se sabe cómo hay que proceder. El 5 de julio lo que va a pasar es que el país tiene la oportunidad de relanzar una República Dominicana que está casada de la corrupción, de la impunidad, de la misma gente hace 20 años, en los mismos ministerios, buscando negocios del Estado y haciendo que el país se endeude cada día más, vendiendo una falsa bonomía en la economía. Y esto se tiene que hacer como mismo la gente va a los supermercados o no van a los supermercados. Ustedes no han ido a los supermercados porque yo he ido. O ustedes no han ido a hacer una diligencia en un banco porque hay mucha gente que ha ido. O no han ido al mercado a comprar algo, aún incluso con la pandemia en San Francisco. O no han salido a hacer una diligencia. Pues de esa misma manera, acomodando el día de las elecciones, a que los mayores voten primero, la dama después, los hombres después, ampliando la votación, todo el mundo con su macarilla, con su guante, la junta organizándolo como organizó la segunda elecciones municipales que en un mes se pudieron organizar y se dieron los resultados inmediatamente. Ahora hay menos candidatos que en las elecciones municipales. Yo creo que la única oportunidad de gerenciar un cambio encabezado por Luis Abinader, porque las otras propuestas son más del PLD. O nacieron y representaron tres gobiernos del PLD, tanto Lionel como Gonzalo. Entonces la única oportunidad de relanzar y ponerse a trabajar y buscar una alternativa como dominicanos todos con esa propuesta que el mismo Luis ha hecho de vamos a sentarnos en una mesa en este momento que la lideré, el mismo presidente, que es el presidente hasta agosto. Pero vamos a hablar de cómo vamos a combatir el coronavirus aportando todo. Vamos a hablar cómo vamos a manejar la economía, que va a ser una pandemia más grande que el coronavirus. Y vamos a hablar de cómo vamos a preservar la democracia, porque se han sustituido y se han cambiado la fecha de las elecciones. Hay que hablar de eso. La democracia hay que cuidarla y hay que fortalecerla todos los días, no solamente el día de las elecciones. Entonces yo creo que es una posición sensata lo que Luis ha hecho y ha demostrado además que ha caminado el país entero sin politiquería barata. Usted no ha visto una donación con una cara de él ni un nombre de él y los otros todos con una oportunidad populista y clientelista para exigirle un voto casi obligado. Entonces por eso es que el dominicano tiene que acudir en masa, organizado, respetando la distancia social y teniendo paciencia para hacer su fila como la está haciendo cuando va al supermercado. Bueno, pues gracias, gracias, diputado. Hito Bisonó por aceptar esta llamada y participar en la entrevista VIP de contacto diario. Saludar a alguien. Vamos a ver si ese contacto es más a diario. Ah, de nuevo. Ya tú sabes, Hito. Siempre es interesante, de verdad, conversar con usted por esa experiencia que tiene 18 años en la Cámara de Diputados. Desde 2002 yo creo que es más que suficiente para decir la experiencia que usted tiene. Gracias, Hito, por estar con nosotros en el día de hoy, en la entrevista VIP. Gracias a ustedes. Muchas bendiciones. Feliz fin de semana. Y un saludo a Martín Pantaleón, que ha estado en contacto, coordinándola. Está en contacto con nosotros. Gracias, ingeniero Hito Bisonó, quien estuvo con nosotros en el día de hoy, en la entrevista VIP de contacto diario. Vamos a la pausa y a regreso venimos con Marlisa García y Farándula a otro nivel. Así que no le cambien que en breve regresamos.